Pueden llamarme puerco, cerdo, lo que ustedes quieran por ser un jodido tramposo Pero yo sé que ustedes les gustan también las trampas Y sinceramente esta es la parte divertida de los videojuegos Hacer trampas, no, para eso no lo compramos Tengo como media hora viéndole como bailan y no me hacían ni caso Simplemente hice eso, mira, me pongo aquí, he cargado el juego y por alguna razón ellos seguían bailando Me imagino que lo van a seguir haciendo Está bailando ahí y no se da cuenta que yo soy del lado de ellos, o sea, pasan de mí Había algo que le quería enseñar, mira, si ponemos esto aquí, creo que tenía que haberlo explicado Espera, espera, no me quites eso, amigo, que esto es para un tutorial Ya me hiciste no ganar dinero, desgraciado ¿Ves lo que pasa cuando le haces a otra persona no ganar dinero? Bien, ¿y por qué diablos estoy haciendo un video hoy, chicos? Pues es importante que cierres la cuenta y que abra otra Porque ya, ya, ya la he liado aquí ¿Por qué diablos quiere actualizarse el juego ese? Eh, 900 semillas color, que es más o menos lo que tengo ahí Vamos a venir aquí, diablos, también la tengo, la tengo cogida Esto es lo que pasa cuando tienes demasiadas cuentas No, pero ya, en serio Si venimos aquí, no sé si se acuerdan que aquí es donde conseguimos Conseguimos la semilla Skullok infinita, no sé si se acuerdan Con la cual le podíamos cogerla cada segundo No sé si se acuerdan, el glitch es muy antiguo Ya creo que tiene dos años desde que Nintendo lo arregló o lo caducó Pero bueno, vamos a darle una nueva actualización Porque con esa nueva manera, chicos Podemos conseguir semillas Skullok de manera infinita, de manera rapidísima Y básicamente sería como en cada 30 segundos Oye, ¿puedo subir por aquí? No, no puedo subir por aquí Tiene que ser por aquí Vamos a ponernos por aquí A ver si no me caigo Vamos a ponernos por aquí No sé si se acuerdan de esa semillita cola que hay aquí Bueno, del culito que es ahí Vamos a ponernos por aquí Voy a guardar el juego aquí por si acaso la lío Ese método, evidentemente, no es sin los saltos infinitos Eso no lo tengo Estoy en modo normal ahora mismo Simplemente estoy normal Entonces, lo único que vamos a necesitar es lo siguiente Vamos a ponernos aquí, detrás de esa silla Es necesario estar detrás de la silla Eso era lo que quería decir Bueno, el asunto es que esa manera de conseguir semillas Skullok es bastante sencilla Ya verán Es algo parecida a la otra A la de los saltos infinitos Pero no es exactamente lo mismo Ya verán por qué Porque ese método es mucho más optimizado Vamos a sacar el escudo No necesariamente hay que sacar el escudo Sí, pero es para mayor comodidad Ya que vamos a tener que retroceder Ya verán Sería así Echernos para atrás Y darle a coger Bueno, lo he hecho mal Por eso he guardado También existe la posibilidad de liarla Es por eso que he guardado Por si acaso la liaba Así que simplemente cargamos la partida Y ya está Vale, estoy calentando Así que por favor Ténganme paciencia No me vayan a juzgar Tengo 50 semillas Skullok Supuestamente Dice el juego El asunto es que tenemos que coger la semilla Bueno, presionar ZL El botón del escudo Y lo que vamos a hacer es alejarnos del colito Ven que cada vez que nos acercamos Y si nos alejamos un poco Desaparece Y en eso consistiría En alejarnos Y darle a la A Lo primero que vamos a hacer es alejarnos Y luego le damos a la A Pero tiene que ser súper rápido Un poquito así Ya verán Eso es lo que tenemos que conseguir Es bastante sencillo chicos Es muy, muy fácil Vamos a ver Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a guardar Por si acaso la liamos Es muy sencillo Este es el método más rápido que hay Para conseguir semillas Skullok De manera infinita chicos Actualmente Esto es una jodida trampa Ya lo sé Pero simplemente vamos a hacerlo nuevamente Vamos a alejarnos Y ya está O sea Esto es jodidamente fácil Simplemente tenemos que alejarnos Y tener el escudo así Ya está O sea No, no, no No me lo puedo creer Es un nuevo método Una optimización Que ha encontrado la La comunidad Y es bastante bueno Vamos a alejarnos para atrás Y Y ya está O sea No No es gran cosa Esto es lo más What the fuck Y es bastante sencillo Vamos a guardar de nuevo Por si acaso Vamos a ponernos aquí Nos vamos para atrás Y cogemos O sea Están viendo Estoy grabando No estoy ni editando Ni nada O sea No estoy cortando Porque no he fallado O sea What the fuck Esto es demasiado sencillo Evidentemente esto es trampa Ya lo sé No me vengan con eso De que Ay eres un puerco Un tramposo Si, si, si Lo que tú digas Si tu hermana A eso también es a lo que me refiero Si nos alejamos Y le damos tarde Eso es lo que pasaría Y lo que sucede Es como si fuera Es como si hubiera un pequeño Oh no, no, no Pero que diablo El asunto es que hay como Una especie de campo aquí Donde podemos interactuar Dándole al A Pero si nos alejamos No funcionaría exactamente Pero bueno Así es como funciona el glitch Nos alejamos primero Y le damos al A Sería algo así Alejarnos y darle al A Vamos a ver Bueno y hay veces Que puede que salga así Pero el asunto es Alejarnos y darle al A Lo más rápido posible Pero primero es alejarnos Y luego darle al A Pero tiene que ser súper rápido Para que funcione Y es bastante sencillo chicos Claro Esto es un método Demasiado puerco Ya lo sé Pero no solo eso chicos También Hay una manera mucho más fácil De si tienen el medallón divino Duplicarlo La cantidad de semillas Con lo que ya tenemos Bueno Aquí más o menos Ahí ya lo ven ¿no? El asunto es Que si por ejemplo Vamos a esta parte A ver, a ver, a ver El asunto es que aquí podemos conseguir Unas 100 semillas O una 200 semillas Coloc Y con eso chicos Ya completamos la forra De manera muy fácil Ya verán por qué Si tenemos el medallón divino Evidentemente voy a seguir Alargando el tutorial De las semillas Coloc Para poder Para que Yo que sé Sea más 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 educativo No Todos sabemos que en realidad Es para monetizar mejor Ya, ya Si No me voy a No le voy a engañar a nadie No, pero en serio Este método es bastante útil Y ya verán por qué Si venimos aquí Vamos a A meternos para acá Y vamos a ir a la isla De los salvajes Vale No era aquí donde tenía que haber venido Se supone que era Aquí arriba creo Ah, diablos No tengo el santuario ese de allá Sería ese santuario Que hubiera que haber tenido Eh Vale Espérenme un momento chicos Vengo ahora Voy a Voy a llegar hasta allá Y voy a cortar A no ser que quieran Que vaya grabando esto Mientras llego allá Me pueden pasar cosas raras Así que mejor corto No me pregunten Por qué demonio No tenía ese santuario Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos que tener El medallón divino Evidentemente Y ese glitch Lo puede hacer Dentro de lo que cabe Cualquier persona Que tenga un poquito Pues de creatividad De hecho Eso se me había ocurrido Pero por alguna razón De flojera No lo hice Evidentemente No tenemos que tener La isla De los salvajes Completada todavía Vienen justo donde está ese cofre Justo donde está ese cofre Vamos a ponernos aquí Y vamos a poner El medallón divino En ese punto Y ya estaría Ya está Vamos a guardarlo Este es el primer paso Se podría decir Y ahora vamos a ir Al tiro del arco Encuestre Y vamos a hacer el glitch De los saltos infinitos Ya verán Oye pero cuando diablo Se va a hacer de día Por dios Estoy pasando hambre Cuando ya tengamos el glitch De los saltos infinitos Vamos a salir de aquí Y lo primero que vamos a hacer Cuando ya terminemos De hablar con el tipo S Vamos a teletransportarnos Al medallón divino ¿Dónde está? Bueno lo dejamos aquí Para acá Lo dejamos para acá Eso es Vamos a teletransportarnos allá Y con eso Ya estaríamos Ya tenemos el glitch De los saltos infinitos Y ya tenemos Ya tenemos La primera parte montada Ahora vamos a hacer La segunda parte Y ustedes dirán ¿Y para qué estás haciendo eso? ¿Te estás volviendo loco? Miren que sucede Voy a gastar Lo que es la resistencia Bueno de hecho Puedo bajar por aquí Como si Primero me voy a agotar La resistencia Antes de caer en el agua Y miren que sucede Se supone que yo Estoy en En el poblador Bueno Se supone que debo De reaparecer En el poblador Pero no No es así Vamos a reaparecer Justo donde está El medallón divino Ya más o menos Ven por donde va la cosa Nos hemos teletransportado Bueno O algo parecido así Desde aquí Hemos venido Hasta aquí Simplemente por ahogarnos Entonces En eso consiste Entonces lo que vamos a hacer Es el glitch Del colito De la prueba de fuego No sé si se acuerdan Pero en cualquier caso Lo voy a explicar Porque este es un poquito Más complejo Evidentemente Tengo este escudo Medio destrozado Pero lo que yo voy a hacer Es botarlo Porque me está poniendo Nervioso que cada vez Que sea ahí Me salga ese mensaje Déjame ver Vamos a necesitar Hueco aquí en la En la forja Creo que hay un espacio ahí Y Esa la voy a tirar Porque puedo duplicar también En el momento Que se me antoje Entonces vamos a meternos En la prueba de fuego Es importante Que no se hayan completado Esa prueba tampoco Para poderlo hacer Evidentemente Bien Entonces ahora Simplemente Vamos a subir Por aquí arriba Por aquí Vamos a correr Para acá En esa dirección Y de repente El colito No quiere sacar Bueno Vamos a decirle Que no Quiero continuar O bueno En realidad No Quiero continuar Bueno Vamos a decirle Que si quiero continuar Porque la verdad Que es algo Bastante confuso No Quiero continuar Vamos a decirle Que queremos continuar ¿No? Eso es Sería la parte Esa de arriba No sé No sé Qué traducción Sería la Latinoamericana O la española No lo tengo Ni idea No sé Ni en qué idioma Tengo El juego Actualmente Bueno A partir de aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ponernos Cerca de donde Está el santuario Ahí esa Hola ¿Cómo estás gordito? Vamos para acá Y vamos a darle Vuelta Una vuelta En círculo A ese árbol No sé Si tenga que explicar Por qué Tenemos que darle Vuelta Al árbol El asunto Que hay que darle Vuelta al árbol Para que vuelva Y se active El minijuego No quiero Explicar esto Este glitch Es bastante Antiguo Llegará alguien Y luego diré ¿Por qué diablos Estás haciendo todo esto? Estoy demasiado confuso No lo entiendo ¿Por qué estás haciendo Tantas cosas raras? Por favor Por favor Veanse todos los vídeos Antiguos Que siempre aparece Alguien que se termina Que no entiende Absolutamente nada Que siempre se termina Perdiendo Que no entiende Ninguno de los glitches Porque estamos mezclando Glitches antiguos Con glitches que salieron ayer Y con glitches viejos Estamos mezclando Un montón de glitches Entonces miren El asunto El asunto Que ahora vamos simplemente A buscar agua Para ahogarnos Entonces yo lo que voy a hacer Ese es eso Voy a hacer ese glitch A ver Voy a hacer eso Para salir lo más rápido Posible de aquí Entonces ahora simplemente Tenemos que buscar agua El problema es que aquí No hay agua De hecho lo que hay aquí Creo Aquí creo que hay agua Pero esto más bien es barro Si no me equivoco No sé si podríamos llegar ahí Pero yo creo que eso es barro Si no me equivoco Porque sube buscando agua Por aquí Y no la hay Entonces la única manera De buscar Que diablo Como me he parado ahí Que había ahí Que me ha parado Bueno El asunto es que de esa manera Salimos de manera más rápida Vamos por aquí Vamos por acá De hecho el camino ese En teoría Ya yo me lo sé De memoria No Bueno Vale No me lo sé De memoria Déjenme Déjenme Equivocarme El asunto es que si la tiniebla Ahora como se dieron cuenta Las tinieblas esas Me han terminado sacando Y ahora el glitch Se ha desactivado Ahora si nos quitamos Una de las armas No pasa nada Y básicamente pues Le hemos cagado Bueno Le he cagado un poco Bueno vamos a devolvernos No sé ni por dónde Diablo tengo que ir Voy a poner eso por aquí Bueno de hecho tenía el mapa No sé por qué diablo No mira el mapa No me pregunten Que por qué diablo No mira el mapa Hay cosas que hay que ser muy Tenemos que devolvernos Evidentemente Porque las tinieblas Me han terminado sacando O las neblinas Eso me voy a poner El arma esa aquí nuevamente Porque voy a volver A pasar por el árbol En teoría debería de volver A funcionar Pero vieron El asunto es que Si nos quitamos el arma Ahora Si es que se ha activado bien Debería de llamarnos El colito ¿Ven? Ahora sí El colito me llama Antes no Entonces es por eso Que tenemos que pasar Por el árbol Para que la prueba del coloc Se active nuevamente ¿Ven? Entonces vamos a repetirlo Todo nuevamente Y ya está Bueno estos son los errores De los cuales No tenían que cometer No sé por qué No sé por qué diablo hice esto Vamos a decirle que sí Vamos nuevamente Vamos nuevamente por aquí Nos metemos por aquí Hacemos que el colono llame Bla 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 En eso se resume Evidentemente chicos Para activar el minijuego ese Pasando por aquí Por el árbol Yo me di cuenta Evidentemente Eso se puede conseguir En diferentes partes Del punto De donde estamos Se puede activar En algunos puntos Pero es bastante complicado Encontrarlo Pero yo me di cuenta O encontré Esa manera de darle vuelta Sagrada O algo así Pero sin equivocaciones Esa vez por favor ¿Qué? ¿Pero qué demonios hay ahí? ¿Alguien que me explique Que hay aquí? O sea Hay como una especie De piedra O algo así De hecho Hay agua por aquí A la derecha Pero yo creo Podríamos hacer Podríamos hacer varias cosas O poner una bomba Para bajarnos Porque no podemos Cambiarnos de arma Recuerden que no podemos Cambiar de arma Ya que el glitch Del colono Está activado Entonces ahora Simplemente vamos a Gastar Vamos a Gastar la resistencia Y esa Vamos a bajar por aquí Y nos tiramos al agua Y esa Bueno ahí Nos ahogamos primero Antes de que Antes de que la niebla Nos sacara Por lo que Ahora vamos a aparecer aquí Bueno ¿Vieron? Bueno ahí pasó algo raro Sí ¿Vieron? No sé Eso no se supone Que tenía que pasar exactamente Pero por alguna razón El glitch Sigue activado Ya verán Era mejor hacerlo Por la otra parte Donde no estaba En la niebla Se esta Ya verán Ahora fíjense Descalificado Fin de la prueba A pesar de que Pasó algo raro Ahí como que La niebla Y eso No medio sacaron Y no ahogamos A pesar de ello Aún así Se quedó activado Y eso es bueno En cualquier caso Pero bueno Entonces miren Ahora simplemente Vamos a decirle A que vamos Nos vamos a volver a meter En la prueba del colito Una vez más Simplemente para Volverla a activar O algo parecido así Le vamos a dar Esar súper rápido Ahí está Y vamos a desequiparnos Una arma Sea cual sea Puede ser cualquiera Y así el call lock No descalifica Y ahora simplemente Vamos a salir Del minijuego Y ya estaría todo Ya estaríamos Con el glitch Montado y hackeado Vamos a decirle Esperan un momento Y miren Y miren que sucede Tenemos todo Absolutamente Vacío Entonces Que está sucediendo Aquí Lo que sucede Es chicos Que el juego Ha duplicado O básicamente Tendríamos dos Alforja El juego No ha dado Una nueva alforja Que es la alforja Que nos da La isla frontia Cuando nos metemos En el minijuego Por lo visto Nintendo Al desarrollar el juego Ha creado Una segunda alforja Es cuando entramos Aquí Y es esa La que está vacía Entonces Lo que sucede Es que todo lo que Entre aquí Se va a desaparecer Pero claro Lo único que no va a desaparecer Es eso de aquí Todo eso que es aquí No va a desaparecer Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir a Kakariko Entonces lo que vamos a hacer Ahora chicos Es conseguir roba Nintendo lo que ha hecho Para que no se dañe el juego Ni nada de eso Porque evidentemente No hemos perdido Todo lo que teníamos Simplemente se ha guardado De manera temporal Entonces lo que han hecho Los programadores Es que han duplicado Ambas alforja La mía que la tienen guardada Y esa nueva que no han dado Que está vacía Entonces fíjate Han duplicado también Las semillas Coloc que teníamos antes Ahora tenemos Dos arforja Con dos semillas Coloc Por lo tanto No tenemos 52 Sino que tenemos 104 Y estas de aquí Son temporáneas Lo que quiere decir eso Que la podemos gastar Y no va a pasar Absolutamente nada El asunto es que Necesitamos ropa Porque el desgraciado De Oba No nos atiende Si vamos en pelotas Ahora vamos a hablar con él Y vamos a seguir Mejorando las cosas Que ya teníamos Mira me dice 12 Vamos a decirle Que si toma 12 Y me ha completado esa Me quedan supuestamente 3 semillas Coloc Entonces miren lo que voy a hacer Voy a guardar el juego Y ahora simplemente Cargo la partida Entonces miren A donde me manda el juego Me ha devuelto La ropa que ya tenía La que tenía anteriormente Antes de meterme Aquí A la prueba De lo salvaje Y ahora miren Tengo las 52 semillas Ahí están Pero no solo eso No se si se acuerdan Que aquí Solo tenía 15 Bueno me faltaba Un huequito aquí Me faltaba un hueco Y aquí también Bueno aquí ya también Tengo más hueco Y aquí también Tenía otra esquina Sin completar Y ahora tengo Mucho más espacio Y básicamente Sigo manteniendo La misma semilla Que tenía Es básicamente Ahora Es prácticamente Como si hemos duplicado La cantidad Que ya teníamos Ahora puedo incluso Gasar esa Pero sinceramente Lo que puedo hacer Es repetir el glitch Y esa Voy a guardar aquí Y simplemente Tengo que volver A la prueba del Coloc Porque ya tengo Tengo el glitch De los saltos infinitos Activado Y simplemente Tengo que volverme A meter a la prueba Del Coloc Y buscar algo aquí Y repetir Simplemente El proceso Y yes haría Pero lo más recomendable Para eso Es por lo menos Tener unas 300 semillas Coloc Más o menos Acumuladas O una 250 Y básicamente Este sería El glitch Definitivo Para poder tener Semillas Coloc De manera sencilla Vamos para atrás Le damos para atrás Y liso Ahí está Y nada chicos Espero que ese glitch Les sea útil No me pregunten Que por qué Diablo no mire el mapa